Amigos, como siempre, bienvenidos a este programa Caso Abierto. Les saludo a su amigo y licenciado Juan Paró de Nativitas. Ya saben, transmitiendo completamente en vivo desde esta hermosa, bellísima ciudad de Teixitlán, Puebla, que hoy está nubladito. La verdad, este clima está maravilloso. Y pues, ya saben, en ninguna otra estación más que en la Quebuena, en el 95.1 de su FM. Y pues, recordándoles, queridos amigos, que nosotros somos abogados y tratamos cada jueves de platicar con todos ustedes un tema interesante, importante, que aprendamos, que nos deje un poquito más de enseñanza ya en casita, en el lugar donde ustedes nos estén escuchando, para que cada día sepan más y tengamos un poquito menos de problema. Nosotros esperamos que en este programa, con este granito de harina que nosotros aportamos cada ocho días, hagamos nuestra vida un poquito más ligera. Bueno, el día de hoy vamos a platicarles, queridos amigos, de la importancia que es que no dejemos las cosas para después. De repente fallece nuestro papá, fallece nuestra mamá, y ya sabemos que quedó intestado sus cosas. Pero, muchas veces decimos, no, es que por respeto a la persona que falleció, nos vamos a ver muy mal si tramitamos inmediatamente la sucesión, y ya vemos cómo nos vamos a repartir. No, 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 nos vamos a esperar un año, o nos vamos a esperar tanto tiempo, ¿no? Entonces, queridos amigos, se va pasando, y, pues, a lo mejor, insisto, por pena, porque creemos que eso nos va a hacer como que somos ambiciosos, que nada más estábamos esperando que esta persona de nuestro corazón falleciera, como para lanzarnos sobre las propiedades, sobre las cosas, y repartírnoslas. Realmente, queridos amigos, acuérdense que todo está aquí en nuestra cabecita, y lo bueno y lo malo es lo que pensamos en realidad, porque la vida tiene de todo. Y, pues, realmente podría ser más adverso, más perjudicial, más negativo, el darle tiempo. Fíjense, yo perdí a mi hermano el mayor hace ya algún tiempo. Obviamente, bueno, pues, de repente ya no te das cuenta cómo pasa precisamente este tiempo. Yo me acuerdo que estaba yo estudiando la especialidad, ya había tenido muchos años, había terminado la licenciatura, ya había yo terminado la maestría, y me fui a estudiar una especialidad como perito en grafoscopía, y me acuerdo que en aquella época falleció mi hermano, desgraciadamente, de un infarto. Y, pues, ahorita, haciendo memoria, en estos días, pues, increíble que ya prácticamente se cumplan 20 años del fallecimiento de mi hermano. Digo, voltó hacia atrás y digo, guau, cómo han pasado los años. Y me viene a la reflexión, queridos amigos, porque la semana pasada, que no tuve la oportunidad de estar con ustedes aquí en este programa, me llegó un asunto en el que muy preocupadas las personas me llevaban un documento pensando que era una escritura y que la abogada que habían contratado, pues, ya les había arreglado sus papeles. Empiezo a revisarlos. Fíjense que cuando vemos un documento hecho ante el notario público, pues, lo vemos con esa carátula tan bonita, con esa bonita presentación, que, pues, nosotros nos vamos con la finta y, máxime, cuando no nos explican exactamente qué documento es eso, pues, nos vamos con la finta de que ya nuestra abogada, ya gastamos, ya tramitamos la sucesión ante el abogado y ya creo tener mis escrituras. Pues, resulta que empiezo a revisarlo y, pues, no es ninguna escritura, queridos amigos. Fíjense. Bueno, es una escritura, pero no como nosotros la queremos entender. Miren, tiene poco tiempo, o sea, exactamente dos, tres años, que las herencias, las sucesiones intestamentarias, se iniciaban siempre, se tramitaban siempre, porque era un juicio, en el juzgado, con el juez. ¿Por qué? Porque era la necesidad de que hacerle saber al juez que mi papá ya había fallecido, mi mamá ya había fallecido, y que entonces abriera el trámite de hereditario. Y entonces el juez lo que hacía era mandaba publicar edictos, convocando a todas las personas que se crean con derecho a la herencia, girar oficio al registro público de la propiedad, se tenía que presentar un inventario y avalú de los bienes que dejó la persona, y se convocaba a todos los posibles herederos. Y entonces, cuando había conflicto, bueno, obviamente el juez tiene la autoridad para resolver, por eso se llama juicio sucesorio intestamentario. Lo que pasó es que hubo una reforma hace algún tiempo, no sé exactamente cuántos años, pero esa sucesión intestamentaria se dio la puerta, se abrió, precisamente, para que esas herencias se tramitaran ante notario público. ¿Cuál es lo que yo no veo positivo exactamente de hacerlo con nuestros compañeros notarios? Que muchos han abusado de ese trámite y lo hacen a escondidas. ¿Qué es lo que se pretendió hacer aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, resulta, queridos amigos, que la mamá y varios hermanos no están de acuerdo con uno de los hermanos, con uno de los hijos del que falleció. Papá falleció en pocas palabras y uno de ellos, uno de los hijos, quiere quedarse con todo. Y por otra parte, la mamá con los demás hermanos quieren repartir la herencia como ellos creen que es justo, porque también dicen que papá repartió en vida varias fracciones. ¿Y cuántos, queridos amigos, estamos en esa situación? Entonces resulta que esta señora va a ver una abogada y ella le recomienda que se haga el trámite hereditario en la notaría pública. Y dice, de esta forma, el hijo, señora, no se va a enterar, no va a saber. Y entonces, vamos a lograr que se adjudique el terreno o los terrenos a ustedes y el hijo no se va a enterar. Y bueno, así le hacen el trámite, pero además, queridos amigos, le hacen la mitad solamente del trámite, le entregan una documentación que obviamente la señora no entendía, pero que fue una herencia que se tramitó ante el notario público. Pero además, en el que al notario público le ocultan que hay otro hijo, que hay otro posible heredero, y que obligatoriamente se le tiene que notificar. Eso huele, queridos amigos, a pleito, eso huele a problema. Y cuando huele a problema y cuando empieza un pleito, cuando empieza una confrontación, el notario no puede continuar con esa herencia porque no tiene la investidura, la potestad, la capacidad para resolver ese conflicto y entonces tiene que mandar toda la documentación al juzgado para que ahí se continúe con el trámite. Entonces, que finalmente ese asunto va a terminar con el juez. Por eso es que yo les recomiendo, queridos amigos, que lo hagan con el juez, como siempre se ha hecho. Bueno, pero se puede hacer ante notario. Pero, le digo a las personas, bueno, aquí me queda claro, queridos, que hay un fraude y que incluso ustedes pueden ser procesados penalmente por el delito de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad o notario público. Porque recordemos que los notarios públicos son fedatarios y que entonces tenemos que conducirnos con la verdad cuando estamos con ellos. Entonces, si de manera, obviamente es gente de campo, es gente humilde, gente sencilla, gente que no sabe, gente que confía en su abogado o en su abogada y que si el abogado no tiene esa experiencia para darse cuenta que lo que está haciendo es hacerles gastar de manera infructuosa y además los puede meter en un problema. Porque ocultarle al notario público que hay otro heredero va a traer como consecuencia que ese gasto que ustedes hicieron al notario público, esa herencia, ese trámite que quisieron hacer ante el notario público se venga abajo. Ese dinero está mal gastado, se echó a perder. Entonces, tengan mucho cuidado, queridos amigos, con esos consejos que a veces se nos dan de que, ah, le vamos a hacer así, vamos a tramitar la herencia ante el notario público para ocultar y para que te adjudiquen la herencia. Sí, te la pueden adjudicar, claro que sí, pero a través de otros procedimientos legales, como puede ser la nulidad de todo ese procedimiento, ¿sí? se va a venir abajo todo. ¿Por qué? Porque se está violando la garantía de audiencia, se está violando el artículo 14 constitucional y además más artículos del código civil, del código de procedimientos civiles, perdón, que establece que es obligación de quien inicia el trámite notificarle al notario público o al juez que hay más herederos, en pocas palabras, una de las obligaciones, queridos amigos, cuando yo inicio el trámite, si es que mis otros hermanos no están de acuerdo en iniciar el trámite, mi mamá no está de acuerdo, yo puedo iniciar el trámite, yo lo puedo iniciar, pero dentro de mis obligaciones más importantes es darle a conocer al juez que hay otros hermanos o medios hermanos que son hijos de mi papá y que tienen también derecho a la herencia. ¿Para qué? Para que se les notifique. Si el trámite se sigue a sus espaldas como en muchos casos que tenemos, queridos amigos, eso se viene abajo. Tengo un asunto que me acuerdo que recibí hace cinco años en donde la escritura, el trámite ante el juez y todo se les vino abajo. ¿Por qué? Por malos consejos y mala práctica en el litigio, en la abogacía. con consejos equivocados en donde al final por no estar bien hechas las notificaciones o por no haberse notificado al heredero se tramita un amparo o se tramita un incidente de petición de herencia y todo se viene abajo. ¿Por qué? Por ser un procedimiento fraudulento. Entonces, queridos amigos, ese es el tema del día de hoy que les quise platicar. aguas con las formas de cómo tramitamos nuestra documentación hereditaria porque se puede venir abajo. Vamos a un corte, no se vayan, esto es Caso Abierto.